Como me apena el verte llorar, toma mi mano, sientela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es incompible, no llores más, aquí estoy En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor No escuches llamas, que pueden saber, si nos queremos Mañana y hoy entenderán, lo sé Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar Entenderán, lo sé, lo haremos muy juntos pues En mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí Hoy, hoy y por siempre amor Tú en mi corazón, si en mi corazón, no importa qué dirás No sufras más, dentro de mí estarás, estarás siempre 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 Aquí siempre Siempre Para ti estaré siempre 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 y por siempre Sólo mira Sólo mira a tu lado 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 Yo estaré siempre Que sepa el mundo, que el mar ya estoy Que me gusta cada instante aquí Con el sol más brillante mis pasos doy No se apartan de mí No se aparta la risa de mí Es lo más importante Volvernos a ver No importa donde tenga que ir Mil historias hay que oír Y van a ser Las que quiero compartir Y diles que me siento bien Con tanto que ver y vivir Con la luna sobre mi Luego en un edén Nada más se podría pedir Ni la lluvia al caer Me va a cambiar El sol siempre vuelve a salir Y sentir el viento sobre tu piel Te va a encantar Cuántas cosas hay por descubrir Sigue mi camino Mi destino Es mi camino Es mi camino Es mi camino ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.